¡Hola! Bienvenidos a Dulzuras de Sabor. En este día vamos a hacer unas pechugas de pollo con chile poblano en salsa blanca. Y como siempre les invito a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Y enciendan la campanita para recibir todas las notificaciones de este canal. Y no olviden de compartirlo con sus amigos y familiares. Y los ingredientes que utilizaremos son chile poblano, media crema o half and half, queso crema, mantequilla, cebolla, las pechugas y opcionalmente le podemos poner unos trozos de berenjena y ayote. Y para sazonarle vamos a poner sal y pimienta y opcionalmente paprika. Y orégano. Y lo primero que haremos es asar todos los chiles. Entonces los vamos a poner en una planchita a fuego medio alto y los vamos a ir meneando para que se hacen de todos los lados. Y aquí les doy el truco para que puedan quitarle la cáscara. Y que una vez los chiles ya estén bien asados los vamos a colocar en una bolsa y la vamos a tapar. Y los vamos a dejar unos 10 minutos. Una vez pasados los 10 minutos ya los podemos pelar. Y luego que lo asayamos pelado limpiamos todo muy bien y le vamos a quitar la cáscara. Y ya que los tengamos listos los vamos a cortar en rajas. Si su piel es muy sensible es preferiblemente que ustedes se pongan guantes para que no se vayan a enchilar las manos. Y reservamos para más adelante. Y ahora marinamos las pechugas. Le ponemos mostaza y los condimentos que les mencioné en los ingredientes. Y en una cacerola ya precalentada le ponemos un trocito de margarina. Y ponemos las pechugas a que se sofríen. Y las vamos a sofreír unos 2 minutos por cada lado para que no se sobrecocinen las pechugas. Ahora vamos a sofreír todos los demás ingredientes. Así que en la cacerola vamos a poner la margarina. Pero le vamos a agregar un chorrito de aceite para que la margarina no se queme. Y una vez ya que la margarina haya derretido le agregamos la cebolla. Y vamos a dorar un poco y luego le vamos a agregar el ajo. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez la cebolla ya esté bien dorada le vamos a agregar el chile poblano. Pero vamos a reservar un poco para usarlo más adelante. Y también le vamos a agregar el ayote y la berenjena. Y le damos un poco de sabor con pimienta y sal. Y tapamos para que el ayote y la berenjena ablanden. Mientras tanto vamos a preparar la crema. Y le vamos a preparar el chile poblano que les dije que reservaran, la media crema y el queso crema. Y una vez ya los vegetales se hayan ablandado le vamos a agregar las pechugas que hicimos anteriormente. Y le vamos a agregar la crema. Y le ponemos queso mozzarella o ya sea el queso que ustedes desean pero que se pueda derretir. Y tapamos todo muy bien. Y dejamos que se cocine unos 5 minutos para que todo se integre. Así que ya tenemos una receta súper deliciosa para los amantes del picante. Espero les haya gustado esta receta así que háganmelo saber con un súper like. Y no olviden de seguirme en mis redes sociales. Aquí en la cajita de información les voy a dejar los enlaces. Y no olviden de dejar sus comentarios o preguntar por recetas.